Música 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 Te siento orgulloso de ser un colombiano con altura De representar en el mundo nuestra cultura virtual musical, como es la música de nafza Pues eso, mis hermanos colombianos, quiero abrirles la contracción Música Música Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no